Claro, y aunque debido a sus declaraciones en contra del aborto, Eduardo Verastegui recibió críticas por parte de algunos miembros de la comunidad artística, quien lo apoyó y piensa, igual que él, es el actor Alex Sirven. Vean qué dijo. El actor Alex Sirven realizó tremendas declaraciones tras manifestarse en contra del aborto, tal y como lo ha hecho su amigo y compañero Eduardo Verastegui en repetidas ocasiones. Totalmente, soy probida 100%, creo que México está pasando uno de los momentos más duros y más difíciles, creo que estamos en un combate espiritual, lo que estamos viviendo ahorita, cómo puede ser posible que un país tan católico como es México apoye el asesinato, y no tengamos la voluntad y la fuerza para defender a los que no tienen voz todavía. El actor aseguró que en más de una ocasión ha asistido a clínicas de aborto con tal de convencer a mujeres y hombres para que no realicen dicha práctica. Pues la verdad yo, con todo respeto, creo que no podemos privar la vida de ningún ser humano, creo que la palabra, el valor que nos abre cualquier puerta podría ser el perdón, nos está costando mucho trabajo perdonar, y creo que es un tema muy delicado, lo respeto mucho, pero sí soy probida, he ido a los centros de aborto a tratar de convencer a las chicas para que no aborten, y he tratado de ir y hablar con ellas y decirles, oye, y no solamente ella, sino su pareja, los hombres también tienen un efecto secundario en una decisión tan difícil. Finalmente, Alex salió en defensa de Eduardo Verástegui tras las declaraciones de Susana Zabaleta en contra del actor por dichos pensamientos. La verdad es que yo no conozco la carrera de ella, y es la antítesis de lo que sería mi carrera, a mí ella en lo personal se me hace una persona que nunca he respetado yo como, no sé cómo decir, la verdad. No es tanto como artista, sino creo que es una persona polémica, la respeto mucho, pero creo que su manera de pensar no va con la mía. A ver, a ver, a ver, ya no entendí, ya no entendí, la respetas o no la respetas, pero no la respeto para nada, y luego respeto su manera de pensar, y su carrera es la antítesis, o sea, es totalmente distinta. No respeta su manera de pensar. Importante mencionar, hoy es el Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro, hay una marcha en estos momentos, pacífica, obviamente, pero ¿cuáles son? Ahí estamos viendo las imágenes en vivo, ¿cuáles son los principales objetivos de educación sexual, métodos anticonceptivos seguros, y no a la clandestinidad de los abortos? Ojalá sea pacífica, ojalá sea pacífica, porque lo que menos necesitamos es agresiones.